Yo quiero ser el colombiano digital Me quiero ganar todos esos premios, Luisa, por favor El colombiano digital es el que se va a ganar Todos los premios que estamos entregando En Soy Digital Xtreme Que empieza este sábado 8 de agosto Y por el que todos pueden participar Si envían sus experiencias www.soydigitalx.com Ey, nos vamos Me los voy a ganar, te lo juro Yo quiero ser el colombiano digital Voy a crear un robot Ya, metámonos Un robot que me quiera Yo tengo novia, así que lo va a crear